Ah, es largo encima Sí, sí, es largo Bueno, te interrumpimos con el tema de la camioneta, pero ya está, terminás de lavar Ya está, ya está, ya lo lavé Para sacar un poco los bichos al día Bueno, Gaby, nada, un ánimo Me imagino inmejorable de cara al partido Tan importante que tienen con Unión Vienen de un triunfo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, bastante tranquilo Creo que, bueno, fue un tiempo muy valioso Creo que era un partido De seis puntos, así que, nada, trabajando Trabajando tranquilo y, bueno, ya Pensando en la próxima final A ver, acá los muchachos mirando el tema de la nota Pero, ¿cómo lo ves con el balde? ¿Cómo fue el tema? ¿Agua sola? ¿Le ponés algún líquido en especial para lavar el auto? No, fue agua y detergente Para sacar los bichos y, bueno, después se enjuagó con agua sola Un ratito ¿Y cómo lo ve a Montiel y a Luna? Esponjita de plátano Está bien ¿Y cómo lo ves a ellos lavando el auto? Monti nunca lavó su vida Monti nunca lavó su vida Nunca hizo nada de su vida Nada, nada No, es un chico que no sé dónde nació Pero de a poquito le van enseñando de grande No está acostumbrado a hacer las cosas, ¿eh? No hace nada Todas malas Bueno, a ver, nada El partido que se les viene importante Porque de local por ahí tienen que revertir un poquito La imagen que les viene costando más de la cuenta por ahí ganar, ¿no? Sí, la verdad que sí Es como digo siempre Por ahí a nosotros se nos hace un poquito más fácil jugar de visitante No sé si será por la cancha o más que todo por nosotros Pero bueno, creo que ya dejemos un triunfo en casa Y bueno, de paso podamos seguir con esta racha para poder salir de donde estamos Bueno, Chocho viene haciendo mucho hincapié en el trabajo aéreo En el cuidado que tienen que tener con Unión ¿Cómo lo ven ustedes al partido? Bueno, yo creo que va a ser un partido lindo Un partido bastante trabado Creo que ellos van a venir obviamente a salir a buscar el partido Porque bueno, lo necesitan Vienen de una racha media mala Y van a querer venir a llevarse los tres puntos Pero nada, nosotros estamos tranquilos Y creo que de contragolpes Y haciendo nuestro juego le podemos llegar a hacer mucho dar Bueno, en lo personal me imagino que es feliz, ¿no? Por tu momento, por los goles Es algo que por ahí todos sueñan Pero que la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Muy feliz y muy contento con lo que me está pasando Creo que siempre lo digo Hay que aprovechar los momentos Y obviamente hay que trabajar duro Y meterle día a día para poder seguir aprendiendo cosas Yo creo que nunca se deja aprender Gaby, en eso de aprovechar los momentos Es este el momento, ¿no? El de ustedes Porque llegan de un triunfo muy importante que consiguieron en Bahía Por sobre todo cómo se dio Pero no tienen más margen prácticamente Quedan poquitos partidos Y no tienen otra, digamos, que ganar prácticamente todo lo que queda, ¿no? Sí, sí Nosotros cuando vinimos acá Yo creo que cada uno sabía lo que se metía Nosotros vinimos a tomar acá un objetivo Que bueno, todos nos quedamos Lo planteamos de entrada Y bueno, queremos tratar de cumplirlo La verdad que está muy complicado Y se ve bastante difícil Pero hoy en día en el fútbol argentino Puede pasar cualquier cosa Así que nada, tranquilos Y seguir metiéndole Para tratar de terminar en la mejor forma posible Bárbaro, gracias